Queridos amigos, hoy en Canal Cocina con Gusto vamos a hacer un riquísimo rollito de berenjena con tomate asado. ¿Y sabéis con qué? Con el queso cotás. ¿Lo conocéis? Nos vemos ahora en mi cocina. Para la receta de hoy tenemos queso cotás de Arla Proteín, aceite de oliva virgen extra de la variedad picual, berenjena, albahaca, tomate cherry, lonchas de jamón, ibérico, un poco de pimienta, especias provenzales y sal. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que os voy a decir hoy es que estamos ante un queso que es rico en proteína. Se llama cotás. Es un queso que es, como veis, un poquito granulado y es de la marca Arla Proteín. Tiene un sabor delicado, es bajo en grasas y muy rico en textura. Y luego está enriquecido con proteína. Vamos a poner unos tomates cherry. Le vamos a cortar así un poquito la piel. Ponemos la sal, la pimienta, unas especias para que le dé el sabor, un chorrito de aceite de oliva. Lo vamos a asar a 180 grados durante 20 minutos. Tenemos aquí berenjena. Lo que vamos a hacer es cortarla en láminas. Lo ponemos aquí en el escurridor. Le vamos a poner un poquito de sal. La vamos a lavar. Cogemos un papelito y estiramos la berenjena. La secamos. Bueno, lo que vamos a hacer es colar el queso. Vamos a poner una cucharadita. Le vamos a añadir las hierbecitas para que tenga un saborcito especial. Vamos a dejar que escurra un poquito. Vamos a ir poniendo la sartén a calentar. Vamos con la berenjena. La marcamos en la sartén para que coja el color doradito. Aquí lo que hacemos es extraer el exceso de grasa que tenga. Ahora vamos a utilizar unas lonchitas de jamón. Vamos a sacar los tomates. Cogemos el queso. Ponemos los tomatitos asaditos aquí. Mezclamos el quesito con el tomate. Colocamos delante de la berenjena. Bueno, colocamos nuestros rollitos de berenjena con el tomatito asado y el queso cotás. Vamos a coger la albahaca. La vamos a picar en brunoise. Vamos a poner una gotita de aceite. Ponemos primero por encima un poquito. Y ahora terminamos con un poquito de queso y el aceite. Vamos a poner unos brotecitos para terminar. Bueno, aquí tenéis el rollito de berenjena con el queso cotás. Una textura riquísima, un sabor único. Espero que lo hagáis en casa porque es muy fácil. Nos vemos el próximo día en Canal Cocina con Gusto. ¡Gracias!